Bueno, lo primero agradecer a las familias dominicanas la invitación que nos hacen a participar en esta jornada. Creo que entre todos y con este tipo de actividades ayudamos a plasmar una realidad verídica de cuál es el fenómeno, las condiciones y la situación del colectivo de inmigrantes, que bueno, que como todos sabemos se tergiversa y se deforma en muchos medios de comunicación. Bien, mi intervención va a constar de cuatro breves momentos. Primeramente voy a presentar una breve contextualización del por qué se llega a la situación en la que está este colectivo actualmente en San Isidro de Nijas. Voy a presentar nuestra misión, la misión de mi congregación, de mi comunidad en San Isidro y mi breve experiencia. Y para concluir, les voy a mostrar un brevísimo vídeo en el que creo que recoge cuál es la actitud, cómo se definiría la persona de Occidente y cómo se definiría la persona de África. Como os decía, os voy a presentar una breve contextualización de cuál es la realidad de Almería y de dónde procede la situación del colectivo de inmigrantes. Almería es una tierra de arena y de esparto prácticamente hasta mediados del siglo pasado, pero se produce una revolución agrícola. Se descubren los acuíferos subterráneos entre el año 1970 y 2000. provoca que la agricultura, provoca una revolución gravísima y hace que el crecimiento de la población aumente en el 90%. Porque en un principio, cuando esto se descubre y empieza el cultivo de los invernaderos, el trabajo y la producción, era solamente una fabricación familiar. Los únicos que trabajaban eran las familias. Bueno, como os decía, el primer grupo de trabajo en Almería se sustenta con lo que es la mano de obra familiar. ¿Qué pasa? Que es tanto el aumento de la producción, es tanto la subida del aspecto económico, que la producción, como veremos aquí, está aumentando en un 130% más que el resto de España. La producción la hace en un 84% y ese porcentaje a nivel de España supone un 130%. Como os decía, será a partir de los años 80 cuando empiece a destacar Almería con un saldo económico bastante importante. El crecimiento de la economía agrícola entre el 89 y el 2003 pasa a ser del 137%, mientras que en Andalucía es un 61% y en España un 35%. 35% en España y 137% en Almería. Todo esto va a dar lugar indiscutiblemente a una necesidad de mano de obra barata. Y comienza el movimiento migratorio. Podemos estar hablando de cerca de unos 56, 57.000 inmigrantes, de los cuales el 40% procede de África. Todo esto estamos hablando solamente de la provincia de Almería. Y, como os decía, todo esto está favorecido, primero, por la situación geográfica. Sí, estamos en el litoral, estamos en la costa y el acceso desde el norte de África es mucho más fácil. Otro factor, indiscutiblemente, es la oferta de empleo. Y el tercero, por desgracia, es la facilidad de estancia para inmigrantes sin papeles. Digo por desgracia, porque esto va a poner de manifiesto cómo nos interesa la mano de obra, pero no nos interesa quién nos la ofrece. Es decir, nos da igual las condiciones, como veremos ahora a continuación, las condiciones en las que esté este colectivo. Lo único que nos interesa es su mano de obra barata. Como consecuencia de esta avalancha, de este gran número de inmigrantes que llegan a la provincia de Almería, Almería no está preparada para esto. De hecho, los servicios sanitarios, educativos, sociales, son mínimos. Son mínimos para poder atender la demanda de un grupo tan mayoritario. Y, sobre todo, aparte de que no existen servicios, no existen estrategias, no existen actitudes de inculturación, de acogida, de integración. Porque, os vuelvo a repetir, lo único que nos interesa es la mano de obra barata. Como consecuencia, pues las condiciones de vida son condiciones infrahumanas. Tienen gravísimos problemas de vivienda, de higiene. Y, bueno, uno de los mayores inconvenientes es el acceso al agua potable. Estamos en el 2016 y hay problemas de acceso al agua potable. La escasez de recursos económicos, para ello, es generalizada. Y la mayoría acceden al agua en grandes balsas de riego, cuya construcción hace que sea muy peligroso el acceso para acoger el agua. El consumo en las vías públicas es prácticamente nulo en aquellas zonas. Podemos estar hablando de, bueno, pues de un pueblo de unos 7.000 habitantes y existe solamente una fuente. Esto es para que nos hagamos una idea. Y estamos hablando de un colectivo de 3.000 o 4.000 personas que no tienen agua potable, o sea, ni agua potable ni agua corriente en sus casas. El salario que perciben, pues está muy por debajo del salario mínimo. Pueden llegar a cobrar 3,50 euros, 4 euros. Y ya no solamente el salario que perciben, sino las condiciones en las que están trabajando. Lo primero, la presión a la que son sometidos. O sea, se les obliga, y si no lo cumplen tienen que abandonar, se les obliga a que prácticamente una persona realice el trabajo de dos. Un esfuerzo físico constante donde el tiempo para comer puede ser de media hora y la durabilidad de la jornada puede oscilar entre 10, 11, incluso 12 horas. Y podemos estar hablando de que la temperatura media de Almería puede estar entre los 20, 22 grados, más o menos permanente a lo largo del año. Pero el verano, que es tan largo, trabajar debajo de los plásticos, podemos estar hablando de una temperatura de 45 y 50 grados. Debajo de los plásticos. El esfuerzo humano y las condiciones en las que están. Y le dan una remuneración de 3,50 o 4 euros. ¿Qué pasa? Que incluso se dan situaciones en las que, dependiendo de la ley de mercado, dependiendo de la fluidez del mercado, el tomate, el calabacín, la sandía, puede aumentar o disminuir de precio indiscutiblemente. O puede que exista algún problema en el cultivo, con lo cual el jefe dice que no paga y no paga. O sea, tengo una persona trabajando toda una temporada durante el tiempo de la cosecha y si después ha habido un problema de un virus, ha habido un problema climatológico, ha habido un problema, no se paga y no pasa nada. No tienen papeles, no pueden reclamar nada. Me parece que son datos para que nos pueden ayudar a pensar de qué forma actuamos. Simplemente os invito a que los miremos a los ojos, a que descubramos la grandeza de su alma, porque ellos nos van a enseñar a hacer un mundo mejor y un mundo mucho más justo. Y os invito a que empecemos hoy mismo. Os voy a presentar brevemente, si no se ha ido otra vez, la misión que mi comunidad, que mi congregación lleva a cabo. Me comentaba Javier que fuese explicando un poco el contenido por tanta letra menuilla que tenía. La letra menuilla explica todas aquellas cosas, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo con los inmigrantes, pero en el fondo no es lo más importante. Lo importante para nosotros no es tanto el reparto de alimentos, de ropa, de muebles. El proyecto que tenemos de vivienda, nosotros alquilamos las viviendas con una serie de condiciones y las cedemos a los inmigrantes, porque, claro, ellos, entre problemas de racismo, de inestabilidad laboral, de inestabilidad económica, no tienen acceso a una vivienda digna y nosotros elaboramos este proyecto. Tenemos un taller de manualidades que os invito a que os acerquéis cuando tengamos el descanso para ver todo aquello que ellos mismos hacen. Tenemos clases de español, de asesoramiento jurídico, administrativo y demás. Pero vuelvo a repetir, no es lo importante, lo importante es estar cerca de ellos. Lo importante, y aquí os voy a comentar un poco mi experiencia, los cuatro años que llevo allí, lo importante es estar, lo importante es ser con ellos, que tengan una puerta donde llamar. Una de las cosas que, o creo que lo que más me impactó en los cuatro años que llevo allí, ha sido el desarraigo, la soledad, el rechazo, la marginación que vive el inmigrante. Pero si esto me impactó, mucho más me impacta el optimismo, la esperanza, la capacidad de lucha, la capacidad de sufrimiento y la fe que tiene. Han pasado situaciones que seguro que muchos de vosotros había escuchado, situaciones súper dramáticas, desde que le dijeron adiós a su madre, a su padre y a su hijo, y tuvieron que atravesar países y países, desiertos y mares para llegar aquí y encontrarse con la realidad que se han encontrado. Hay una expresión que la mayoría de los inmigrantes sean de la nacionalidad que sean, de Marruecos, de Ghana, de Mali, de Burkina, de Mauritania, de Argelia, unas palabras que es constante, constantes en ellos. No pasa nada. No pasa nada. Llegan a la puerta. Hola, ¿qué tal? Bien. Mamá, es que ha muerto mi hijo. Pero no pasa nada. Y a cualquiera de nosotros nos pueden decir en este momento tu hermana, tu madre, tu padre, tu hijo se ha puesto malo y nos faltan pies, coches, taxi y aviones para salir corriendo. Ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada porque, os vuelvo a repetir, nos interesa la mano de obra, pero no quien la ofrece. Como ponían, uno de los dísticos, me parece, que nos han repartido, son personas. Son personas. Y además, incluso, me debería decir, no, no la definimos ya ni como mano de obra barata. Es que podríamos utilizar un calificativo inferior, según nosotros lo estamos tratando. ver las condiciones que nosotros les ofrecemos de trabajo, de trato humano, de relación, de vivienda, de condiciones, nos debería llevar a pensar que Europa, el continente católico, el que alardea de moral y el que alardea de derechos humanos, está tratando a este colectivo totalmente al contrario. y nosotros vamos a ir a darle lecciones a ellos. Cuando primero nos hemos cargado todos sus recursos naturales, cuando les hemos robado, cuando los hemos violado, cuando los hemos matado, cuando hemos arrasado con todo, con todo. y ahora no pueden venir a España porque afean nuestras bonitas costas, ¿no? o nuestras plazas. Cuando simplemente vienen, vienen a buscar, a buscar una vida mejor, a ayudar a los que están allí, que gracias a nosotros se han quedado que no tienen para comer. Pero además lo seguimos potenciando. Esto no solamente fue un problema que pasó hace 30 o 40 años cuando los distintos países de Europa fueron colonizando y arrasando todos los recursos de África, no. Eso continúa pasando de una u otra forma hoy. Y ellos no vienen a reclamar nada de lo que Europa les robó, no. Ellos simplemente vienen a buscarse la vida. Creo que entre todos podemos colaborar a que esta realidad cambie.